Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Five Nights at Freddy's 1 Vamos a intentar hacer la noche número 6, aunque yo doy por completado ya el juego aquí Con la quinta noche, así que hemos hecho una semana de trabajo Completado en el Five Nights at Freddy's, así que completadísimo Vamos a hacer, o a intentarlo, la noche número 6 Ahora mismo estamos en directo en Twitch Así que vamos a darle a la noche número 6 y vamos a poner la cámara para que me veáis Sufrir la noche número 6 Directamente a Freddy Y vamos a guiarnos de los sonidos De los pasos Ya no llama el chico del teléfono, ¿no? Foxy ya está cantando Me cago en la mano, pero ¿cómo puede ser tan rápido? Hostia ¿Tan rápido? ¿En serio? Hostia, chaval Directamente a las cámaras Voy a escuchar Los pasos Porque si no Se nos lía Como se nos ha ligado con... Vale ¿Hay alguien? No Creo que no está, ¿eh? Ahora sí Sigue aquí Ahora no Vale Foxy está cantando Vale, bien Bien Buena Chica Chica ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No ¿Ahora sí? No ¿Vale? Fuera Hay que tener mucho cuidado Pues se parecen mucho los sonidos Y te la pueden liar No 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 Lo quemó Hostia, puta Con... Uf Va a estar difícil esta noche ¿Eh? Va a estar muy difícil Vamos a hacer otro intento Y a las 3 más o menos lo dejamos ¿No? ¿Hay alguien? No Foxy está cantando Me subo el audio porque No sé cuando realmente están Y cuando no Cámaras no funcionan Aguantamos Ahora, chica está en la cocina Foxy está cantando Chica no está, así que no miramos Vale, puede haber alguien No Ahora sí, por si acaso Tiene que haber alguien Seguro Cuidado De momento no Nos vamos a la cámara ¿Vale? ¿Vale? Mierda ¿Vale? Fuera Te he visto rápido Te he visto rápido Boni Los dos atacan Chicas ha ido Boni sigue ahí Joder Boni Vale Vale Cuidado No Freddy Me cago en la puta Menos mal que Sé donde vaya Chica Fuera No te has ido Y Foxy nos va a atacar Muy complicada Esta noche Vale chica se ha ido Bonnie está aquí Vale se ha ido ¿Hay alguien? No Bonnie Chica Vale Abrimos Abrimos Mucha batería Buena Mierda Mierda Vale Vale Esta es la cocina Buena 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 Vale Vale Se ha movido otra vez ¿Dónde? No sé Vale Vale Está aquí Freddy No se tensa Vale Freddy se ha ido Cuidado 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 Voy a intentar Voy a intentar ahorrar Porque estamos jodidos Porque estamos jodidos De batería Vale Me escuchamos Vale se ha ido Buf Hostia Freddy ¿Qué coño haces ahí? Me va a matar Quédate ahí Bonito Poquita batería Chica no está Solo cámara Y Bonnie No te quede encajada Cámara Aguantamos Aguanta Aguanta Último Último vistazo Sin batería Sin batería Sin batería Hostia Freddy Por favor Está en la cocina Chica Tarda 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 Por tu tatis Que bonita canción Eso es Hecho Hecho Sexta noche Completada A tomar por culo Buen trabajo Has ganado Algunas horas extra 120 dólares Con El empleado El empleado Del mes Complicado Dos estrellitas Custom Custom night Custom night Custom night Hostia Bueno Esto ya lo Intentaremos hacer En otro Vídeo Pero gente Hemos completado Hemos completado Five nights At Freddy's Con dos estrellas No se que hay que hacer Para las tres estrellas Sinceramente Así que hemos completado La sexta noche También Así que Damos por finalizado Five nights At Freddy's Uno Así que En el siguiente Directo Seguramente sea De Five nights At Freddy's Dos Que para mi Yo lo veo El más complicado Porque hay Demasiados Animatrónicos Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo Y en el siguiente Directo Hasta la próxima Chao